A todos los que estamos emparejando el piso del templo aquí, estamos dejando bien emparejitos, preparando el terreno para el piso que se va a hacer aquí, mis hermanos trabajando. Aquí tenemos la mitad, hoy comenzamos, ya nos queda aquí esta parte, que esta bastante hondo, pero aquí estamos emparejando, nos queda para mañana, ahí estamos, miren, aquí va quedando, bien bonito ya, listo. Para cuando se tira ya el piso, solo venir a trabajar aquí, cuando ven, ya estamos hiervos, el vendido, porque vean, aquí estamos trabajando, preparando el terreno. Este piso es grande, pero así va quedando, miren, parejito, nivelado ya. Un acuerdo, para, bien niveladito. Candillones, pastor. Así es. ¡Gracias!